Después de varias semanas con una muy mala racha, los guardianes se han sabido levantar y dar más pelea a los conquistadores en las competencias, como fue el día de ayer en donde nuevamente ganaron dos juegos bastante importantes. Y fue en uno de estos circuitos donde Rosike le tiró una indirecta bastante directa a Natali, y es que como ustedes saben, Natali ha sido duramente criticada por jugar sucio en varias ocasiones, levantando la mano y pasando frente a su contrincante con tal de obstruir los tiros, acciones que ella misma aceptó que hacía con esa intención, por lo que mientras Natali competía el día de ayer, Rosike dijo que ella era experta en tirar a una mano y que lo hacía a la perfección, y es que sin duda a pesar de que Natali ha demostrado ser una gran y fuerte competidora estas acciones prácticamente han manchado su imagen, y ustedes ¿creen que Rosike dio su comentario con malicia hacia Natali, o solo fue una forma de expresarse? La clave es, ¿qué técnica se utiliza? No sé si tirar una mano, Natali es profesional y lo sabe hacer a la perfección.